¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy voy a estar hablando de el combate, de lo que vimos, mejor dicho, del combate entre Luffy y el almirante Kizaru porque lo poco que hemos podido ver en este manga 1992 de One Piece ha sido realmente interesante, varias cosas para hablar, varias cosas para tener en cuenta obviamente también voy a abordar mínimamente un poco lo que tiene que ver con el cruce entre Kuma, que para mi no es tanto Kuma, es como una especie de robot sin personalidad contra el almirante de flota Akainu, antes de iniciar con el video, como ya saben, no se olviden de suscribirse y darle like al video, así nos ayudan a seguir creciendo en la plataforma ahora si, sin más preámbulos, arrancamos con el video bueno, vamos a ir rápidamente con el pequeño combate que tuvo Akainu contra este robot vestido de Kuma porque básicamente no tiene su personalidad, si bien utiliza ataques como Kuma, como lo hizo con el Ursus Shock y demás lo cierto es que Akainu logra darle un golpe, quemarle parte de la cara, lo cual acá ya nos da a entender que se nota bastante que no es el Kuma real o por lo menos no es el Kuma que solía ser antes, porque si no se hubiera teletransportado en un segundo y no hubiera recibido el ataque de Akainu o por lo menos lo hubiera intentado evitar pero es cierto que en términos de poder, un almirante de la marina debe ser más poderoso que un Shichibukai como Kuma así que personalmente creo que esto no es tan descabellado, aunque obviamente Kuma puede huir de ese combate anda a saber a dónde terminó llegando pero ahora vamos con el plato fuerte del episodio que es la pelea entre Luffy contra Kizaru y acá tengo mi primer problema del episodio que a mí por lo menos me llama mucho la atención como es que Kizaru ve el Snake Man de Luffy, digamos mientras pelean se nota que Luffy lo está atacando con varios ataques y Kizaru se está defendiendo con sus manos pero lo cierto es que, por lo menos para mí, es extraño que Kizaru pueda despachar a Luffy en cuarta marcha a Snake Man con tanta facilidad es decir, no creo que Luffy Snake Man pueda derrotar a Kizaru más no equivale a que Luffy Snake Man cuarta marcha con Haki el Rey Avanzado no pueda dañar un poco a Kizaru recordemos, en el arco de Wano hemos visto como Luffy en su forma base y también con sus Gear 4 todas las formas, más que nada el Snake Man y el Bone Man con Haki de Armadura Avanzado y con el Rey Avanzado ha podido herir a Kaido entonces, ver esto, como quedaría entender que Kizaru es más fuerte que Kaido aunque creo que todos sabemos que eso no es cierto pero a mí por lo menos me llamó la atención, repito nuevamente, la forma tan sencilla en la que Kizaru pudo patear a Luffy cuarta marcha y largarlo a volar por toda la isla del Head ¿habrá sido un poco de negligencia de Luffy el subestimar a Kizaru y no utilizar otra forma adicional para poder derrotarlo? yo creo que también un poco tiene que ver eso porque, a ver, digamos, ¿por qué Luffy utilizó por primera vez con Rob Luchi el Gear 5? cuando eso sí era totalmente desmedido creo yo que con una cuarta marcha tranquilamente pudo haber luchado y ganado pero repito, tranquilo pero sin embargo contra Kizaru que con quien sí debió haber usado la quinta marcha de golpe terminó usando la cuarta marcha es como que no me cierra que haya utilizado algo que no iba con uno pero algo que tampoco iba con el otro creo que debió haber sido al revés el Snake Man debió haberlo usado contra Rob Luchi y ahí ganaba sobrado incluso si usaba Haki el Rey más y el Gear 5 lo debió haber usado con Kizaru pero bueno, no importa lo importante es que ya lo activó tomó a Kizaru y obviamente Kizaru está totalmente sorprendido de hecho dice así que esto era así que es como que a Kizaru ya le informaron un poquito sobre la quinta marcha de Luffy y la forma que tiene así que bueno gente, hasta acá el video verdaderamente no hay mucho más que comentar que espero de la semana que viene porque se nos viene manga la semana que viene y habrá que ver qué hace Luffy en quinta marcha contra Kizaru creo que acá hay dos opciones muy claras o Oda nos redesarrolla el combate este entre estos dos personajes o hace un cambio de frente y se va para ya sea el combate de Zoro contra Rob Luchi o quizás por fuera mostrándonos algo de Kuma de los revolucionarios de Akainu con los dragones celestiales del Gorosei de lo que sea así que habrá que esperar para ver qué es lo que nos tiene planeado nuestro querido mangaka favorito si les gustó el video sean muy amables de darle like y de suscribirse al canal créanme que eso es mucho muy importante para que sigamos creciendo en la plataforma hasta aquí su vida el servidor Heidiluffy les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en la próxima Bye Bye